Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Y muy pobre la Administración Departamental en presentar proyectos a la Asamblea de Arauca durante sus dos meses de sesiones. Ahora convocará al Gobernador a sesiones extraordinarias. La Asamblea Departamental de Arauca clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias con la aprobación de varios proyectos presentados por la Administración Departamental. El Gobernador convocaría a sesiones extraordinarias a la Duma Departamental. En las clausuras del día de ayer, el señor Gobernador, pues, en sus anuncios, estamos esperando la Corporación que se nos convoque a un periodo de sesiones extraordinarias en lo que tiene que ver con un proyecto de superávit que nos va a presentar en este laxo de que no vamos a estar en sesiones ordinarias. Seremos convocados por el Gobierno Departamental a estudiar, uno, el proyecto de superávit y muy seguramente con ese proyecto de superávit llegarán otros proyectos que estamos esperando como el que tiene que ver con unas vigencias futuras que nos va a solicitar también el Gobierno Departamental. La sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental será para la aprobación del superávit. Un superávit que supera los 20 mil millones de pesos, lo que hemos podido trabajar con el Secretario de Hacienda del Departamento, con el doctor Manuel Calderón, hemos avanzado en eso, que la mayor parte de este superávit, lo que nos ha manifestado el señor Gobernador, es que serán asignados unos recursos para el sector de salud. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, en los primeros días del mes de agosto, podría convocar el Gobernador a sesiones extraordinarias. Esperamos que en estos primeros 10 días del mes de agosto, seamos convocados a sesiones extraordinarias por parte del Gobierno Departamental. Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea aprobó solo seis proyectos. Durante este periodo de sesiones ordinarias, por iniciativa del Gobierno Departamental, nos hicieron llegar seis proyectos, los cuales de esos seis, cinco proyectos son ordenanzas del departamento, dos proyectos que tienen que ver con vigencias expiradas que superan los 10 mil millones de pesos. Esto quiere decir que estos recursos que estaban en los bancos, que tienen más de cinco años, van a entrar a circular en el comercio del departamento araucano. Y, de la misma manera, aprobamos un proyecto que tiene que ver con políticas públicas de emprendimiento que le va a permitir a esas pequeñas empresas y empresarios ya un mejor desarrollo de su economía. De igual manera, aprobamos una modificación al presupuesto, contraacreditamos más de 1.400 millones de pesos, esto con una sola finalidad que tiene que ver con la seguridad de las instituciones educativas en el departamento de Arauca. El proyecto que se hundió en la Asamblea Departamental fue el de la reestructuración de la planta personal de la Gobernación de Arauca. Fue votado negativo un proyecto de ordenanza por medio del cual se le otorgaban unas facultades al señor Gobernador para restaurar la parte administrativa de la sede central, esto quiere decir la Gobernación. Pues la verdad que en comisión se trabajó con cada uno de los interesados, se trabajó con los funcionarios de la Gobernación, se trabajaron con los sindicatos, de la misma manera se trabajó con la Secretaría General y la comisión consideró que por falta de información este proyecto fue presentado a la Corporación con ponencia negativa y por unanimidad la Asamblea apoyamos la iniciativa de la comisión. También se le dio facultad al Gobernador de Arauca para que done dos terrenos al municipio de Tame. Se le otorgaron unas facultades al señor Gobernador por medio de una ordenanza para que haga donación de dos terrenos del departamento a el municipio de Tame. Allí, aquí en este debate participaron, vinieron y participaron las personas interesadas de esta donación y esperamos que el Gobernador con estos proyectos que se han convertido en ordenanza del departamento sean sancionados muy prontamente y pues permita, se dé el efecto y se beneficie a quienes en estas ordenanzas se consideró por parte del señor Gobernador. Según lo que se pudo notar, que la Administración Departamental no planifica absolutamente nada, dos meses de sesiones de la Asamblea Departamental y no enviaron todos los proyectos.